Música Siempre transitamos aquí la calle de Emiliano Zapata, que va a salir esta mesapa, pero pues siempre en las mismas condiciones. Cuando hay la temporada de agua, pues no se puede transitar por aquí. Accidentes viales y daños a otros automóviles particulares son parte de las consecuencias en Xalatlaco, Estado de México, a causa de este camino que, según denuncian los vecinos del barrio de San Agustín, no ha merecido la atención del ayuntamiento. Y un taxi iba pasando, yo creo que no se dio cuenta del bache, se picó la buena, tronó la llanta. Entonces son baches que ahorita se deben de arreglar para andar bien los carros. Aunque es una zona habitada de amplio tránsito y vía de comunicación primaria hacia la comunidad de Mezapa, la calle Emiliano Zapata se encuentra en pésimas condiciones, lo que aseguran ha despertado la molestia de los pobladores, quienes cuestionan la desigualdad en la asignación de obras. La ahorita está muy, muy, muy fea, no tienen para cuándo arreglarla. Nada más vayan a ver ahorita la calle del presidente, hasta allá con Adoquín y estas calles siempre olvidadas. Vecinos aseguran que pese a su solicitud, el alcalde René Reza Molina ha sido indiferente a la problemática, así que una vez más llamaron públicamente al alcalde Reza Molina para que atienda sus peticiones, trabaje a favor de todo el pueblo y puntualizaron no a conveniencia propia. Teburbana Noticias.